Aprende a medir resistencias en un minuto. Usaremos el polímetro o el multímetro en la escala de ohmios. Por lo tanto, en este caso, este multímetro, debemos cambiar la punta de prueba. Seleccionamos la escala de ohmios, lo más próximo a la resistencia que tengamos que medir. Vamos a medir 100, por lo tanto, usaremos la escala siempre superior inmediata. Comprobamos que el polímetro mida. Y procedemos a medir la resistencia. Es de 100 ohmios, por lo tanto, tiene marrón, negro, marrón. El último marrón es un 1, lo tomamos como un solo cero. Realizamos la medida y tenemos 101,1 ohmios, por lo tanto, está correcta. Vamos a medir una resistencia de 270 ohmios. Rojo, violeta, marrón. Rojo 2, violeta 7, marrón 1,0. Cambiaremos a la escala inmediatamente superior. Y medimos 270 ohmios.